¿Cómo estructurar los objetivos de un plan de comunicación? No te estoy hablando del documento ese que hemos tardado muchos meses en elaborarlo y que se ha quedado olvidado en el cajón de nuestra oficina. Te estoy hablando de una guía que sea súper operativa, que hable de estrategias, hable de tácticas y hable de acciones. Las estrategias es todo lo que tenemos que hacer para mejorar la comunicación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Las tácticas hacen referencia a la forma en la que vas a mejorar la comunicación y las acciones es la propia ejecución de la táctica. Es decir, hay estrategias que es el que vamos a hacer y hay tácticas que es el cómo hay que hacerlo. Y dentro de las tácticas para bajar el nivel de esta acción están las acciones. ¿Y cómo se mide las acciones? Con indicadores, pero ¿verdad que es mucha información? No te preocupes. Vamos a detallarlo y a poner ejemplos a continuación sobre cómo se estructura los objetivos de un plan de comunicación. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com. La comunidad de profesionales de entidades y causas sociales te esperan dentro. La escuelita de ONG.com. Básicamente un plan de comunicación tan solo debe obedecer a los objetivos de tu organización, de tu empresa, de tu proyecto, de tu emprendimiento. Es decir, el plan de comunicación está para ayudar a desarrollar y sobre todo para darle salida comunicacional a plan estratégico. Por lo que necesitarás primero saber qué objetivos tienes como organización. ¿Qué quieres posicionarte como una organización referente y de autoridad en tu sector? ¿Qué quieres darte a conocer? ¿Qué quieres dar viralidad a las acciones, a los proyectos y a tus programas? ¿Qué es lo que quieres? Una vez determinamos lo que quieres, vamos a decir, a definir, mejor dicho, las estrategias. Es decir, sabemos qué queremos y ahora lo que tenemos que hacer es ver aquel vehículo que nos lleve hacia el resultado deseado. Es el cómo lo vamos a hacer. Y estas son las estrategias. Y luego para cada estrategia vamos a definir diferentes tácticas, que es un cómo pero mucho más concreto. Venga, vamos a poner un ejemplo un tanto generalista o abstracto para bajarlo a un nivel de concreción realmente preciso. ¿Vale? Es decir, partimos de una idea genérica y abstracta y vamos a bajarlo a la tierra. Espero que este ejemplo te pueda ayudar en tu plan de comunicación a la hora de estructurar los objetivos de comunicación. Imagínate, típico, que cuando hablas con el responsable, con la jefa o el jefe, te dice yo lo que quiero es mejorar la comunicación. Así, mejorar la comunicación. Como quien te dice que quiere la paz en el mundo. Es decir, es algo tan abstracto que no sabemos por dónde empezar. Muy bien, pero al menos ya sabes qué es lo que quiere tu jefe o tu jefa. Pues venga, vamos a dividir este objetivo que es mejorar la comunicación en dos subobjetivos o en dos objetivos específicos. Por ejemplo, a nivel cualitativo, ¿qué se puede hacer para mejorar la comunicación? Y a nivel cuantitativo, ¿qué se puede hacer para mejorar la comunicación? A nivel cualitativo, se puede comunicar mejor. Y a nivel cualitativo, cuantitativo, se puede comunicar más. ¿Vale? Muy bien. Para comunicar mejor, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues vamos a definir las tácticas. ¿Qué se puede hacer con estos objetivos? ¿Qué tenemos que hacer? Responde al qué. ¿Vale? Muy bien. En primer lugar, para comunicar mejor, podríamos comunicar de una forma que realmente diéramos salida a todo aquello que se hace en nuestra organización. Esto se llama diversificar los contenidos. ¿Para qué se diversifican los contenidos? Para que no se comunique siempre sobre una misma cosa. Si en tu organización hacéis cinco cosas diferentes, pues debería haber un plan de contenidos para comunicar esas cinco cosas que se hacen diferentes en función de las prioridades. Pues si hay cinco cosas y hay cinco días a la semana, podría tener una prioridad, cada una de ellas, de un 20%. Por lo que cada día de la semana se podría comunicar sobre una cosa diferente. Pero ¿qué ocurre si tienes, por ejemplo, cinco cosas que comunicar o cinco aspectos o cinco claves? Pero hay una de ellas que tiene una prioridad más alta. Es decir, que te interesa comunicarle más. Pues establecemos porcentajes. Pues en esta cosa que quieres comunicar más, pues a lo mejor tiene un peso un 50%, con lo que a lo largo de un mes deberían haber 15 publicaciones. Por ejemplo, si damos por contado que publicamos todos los días del mes, pues 15 veces deberíamos hablar sobre esta cosa. ¿Vale? Para eso hay que diversificar los contenidos, para no aburrir a nuestro público objetivo y no hablarle siempre de lo mismo. Es como si yo, que me centro sobre todo en comunicación, captación de fondos, planificación estratégica, gestión de organizaciones sociales o management o nuevas tendencias de inteligencia artificial enfocadas a las causas sociales. Imagínate que de estas cinco cosas yo tan solo hablase todos los días sobre, por ejemplo, gestión del voluntariado. Pues llegaría un momento en el que si tú estás también interesado en los otros temas, te terminarías aburriendo. ¿Vale? Pues esto es lo que hay que hacer para no aburrir, hay que diversificar los contenidos y así nuestra comunicación será mejor a nivel cualitativo, que esto es lo que te han pedido desde arriba. Mejorar la comunicación de tu organización. Muy bien, ¿y cómo se mejora la comunicación mediante la diversificación de contenidos? Pues mediante, por ejemplo, un calendario editorial. Y esto ya sería una táctica para conseguir la estrategia. La estrategia es diversificar los contenidos. La táctica es crear un calendario editorial. Un calendario editorial que te dice qué tienes que publicar, qué días de la semana, en qué plataformas, si el formato de la publicación es un vídeo, es un banner, es un blog, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que estamos consiguiendo comunicar mejor a nivel cualitativo, a nivel de diversificación, a nivel de calendario editorial? Has visto cómo he ido bajando en cascada de más a menos, ¿no? Pues a través de las acciones, ¿vale? Primero tenemos que decir, bueno, calendario editorial, ¿tenemos o no tenemos calendario editorial? Pues si no tenemos, hay que hacer uno. Si ya tenemos, hay que revisar los contenidos, si realmente tienen el peso que queremos que tenga este año. Hay que revisar, pues, los mensajes, los copies, el público a quien va dirigido, la forma de escritura, la hora de publicación, los canales, en fin, todo lo que, aquello que lleva un plan de contenidos. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues, todas las acciones hasta por fin integrar el uso del calendario editorial en nuestro hábito de comunicación. ¿Y cómo sabemos que hemos integrado el uso del calendario editorial en nuestro hábito de comunicación? Mediante los indicadores. Hay indicadores cuantitativos y hay indicadores cualitativos. Los cuantitativos, pues, por ejemplo, pues, el número de veces que revisamos el calendario editorial a lo largo de un día para planificar cómo será nuestra comunicación. Y un indicador cualitativo será el nivel de engagement que están alcanzando nuestras publicaciones gracias a la planificación del calendario editorial. Son dos indicadores que se me han venido ahora a la cabeza. Habría que sentarse y pensar realmente cómo podemos saber, cómo podemos monitorizar y cómo podemos evaluar si esta táctica, el calendario editorial que responde a la estrategia de diversificar contenidos, mejora o no mejora la comunicación de nuestra ONG. Fíjate que ahora ha hecho el proceso contrario. Si antes he ido de abajo para arriba, ahora ha ido de arriba para abajo. He empezado por los indicadores, he subido por las acciones, he pasado por la táctica, he ido a la estrategia, he ido al objetivo específico y he ido al objetivo general. Sí, hazte un esquema. Te lo voy a volver a repetir. De arriba a abajo y de abajo a arriba. Tienes un objetivo general. De ese objetivo general pueden colgar varios objetivos específicos. De estos objetivos específicos hay diferentes estrategias para conseguir estos objetivos específicos. Y cada estrategia tiene asociado una serie de tácticas, que es el cómo vamos a conseguir la estrategia. Cada una de estas tácticas, a su vez, tienen varias acciones. Acciones que pueden ser de ejecución, implementación, revisión, etc. Pero son acciones. Acciones muy concretas, con un responsable, con una fecha de inicio y con una fecha de finalización. Y cada una de estas acciones tienen unos indicadores. Unos indicadores que pueden ser cualitativos o cuantitativos que te ayudarán a ver si realmente estás consiguiendo o no estás consiguiendo esta determinada acción. Ahora bien, quiero decirte algo. Una forma lógica de pensar es también de abajo para arriba. No te voy a repetir otra vez lo que acabo de decirte. Simplemente quiero que razones de esta manera que yo lo voy a hacer ahora. Un indicador te tiene que decir si estás más cerca o más lejos o si estás consiguiendo o no consiguiendo o en qué grado de consecución te encuentras actualmente en función de la acción. Y tienes que pensar, ¿este indicador realmente me da la información adecuada para conseguir la acción? Muy bien, este es un primer razonamiento que va de abajo arriba. Cuando estés a la acción, tienes que plantearte en cada una de las acciones si esta acción va a hacer que la táctica que necesito llevar adelante se cumpla o no se cumpla. Cuando revises todas las acciones y compruebes que realmente están bien elaboradas, tendrás que pensar si cada una de las tácticas que tienes, que has pensado, que has comentado con tu equipo de comunicación, son realmente necesarias y suficientes para cumplir con la estrategia que tienes. Y a su vez, estas estrategias que has delimitado en el plan de comunicación, tienes que pensar si te acercan más a la consecución del objetivo específico que tenían asignado. Y cada uno de los objetivos específicos responderá a un objetivo general. Estos ejercicios realmente van muy bien para saber si estás o no haciendo un buen plan de comunicación y a la hora de estructurar tus objetivos. Otra fórmula que puedes aplicar es la de causa-efecto. Si cumplo con esta acción tendrá un efecto en los resultados de la táctica, es decir, hay una causa-efecto, si hago esto se produce esto, o el lenguaje científico si se produce A, entonces B. Esta lógica de causa-efecto te ayuda a ver las pertenencias basándote en hipótesis. Las hipótesis son escenarios que nosotros planteamos para ver si lo estamos haciendo o no bien en nuestro plan de comunicación. Entonces, el indicador nos dirá si estamos haciendo bien o no la acción. La acción nos dirá si estamos siguiendo bien la táctica. Gracias a la táctica veremos si nuestra estrategia está leyendo éxito y la estrategia nos ayuda a cumplir con nuestro objetivo. No es tan difícil. Simplemente, las primeras veces que hagas este plan de comunicación, lo que tienes que hacer es hacerte un esquema. Hazte un esquema de arriba para abajo o de abajo para arriba y ves rellenándolo tal y como yo te he recomendado. Espero que este episodio sobre comunicación, sobre cómo estructurar los objetivos del plan de comunicación, te ayude. Y ya sabes que puedes comentarme lo que quieras en laesculitadong.com. Te espero dentro. Hasta luego.